bueno bueno gente como andan sean bienvenido a otro vídeo como andan todo bien bueno por acá estamos yendo a un lote estamos cosechando maíz así que vamos a ir a atorviar andamos con el 120 la comofra anda chilaco con el case 200 y la canelli y miguel en su maquina así que bueno vamos a ir a atorviar supuestamente el campo está bastante blando así que capaz que en alguna no vamos a llegar a quedar encargado esperemos que no pero pero bueno nunca sabe así que bueno vamos a ver qué pasa durante el día bueno gente ahora sí ya llegamos a corte vamos a descargar la miguel bastante barrosa está el campo no no ¡Suscríbete! 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 Bueno ahora si ahí le descargamos a Migue vamos a esperar más o menos que... vamos a esperar que llegue allá a la punta más o menos y vamos a volver a descargar porque sino nos vamos a quedar patinando así no llenamos tanto la tolva y vamos un poco más liviana y no mudíamos tanto el tractor al pedo así que bueno vamos a esperar que que llene más o menos media tolva por ahí y ahí vamos y la descargamos nuevamente bueno acá le estamos transbordando a Chitaco entonces se van a cargar de ir hasta los camiones y se voy a mantener acá en el campo para tratar que la máquina nunca pare entonces mientras él va y viene yo lo mantengo acá en el lote y después le transbordo ahora sí ya le terminamos de transbordar al Chitaco él se fue a descargarle a la máquina ahora ya se va a ir a los camiones que calor que hace hermano y esto que no tiene aire voy a escuchar un poco musiquita ah, full los waffles, los waffles todo que locura al aire del ambiente nomás nos mantenemos que tanto hace calor, te cae calor y si hace frío y abrigate no sé, hace algo así que bueno ahora andamos, vamos a esperar a que se llene Miguel de nuevo vamos a descargarlo y le esperamos a Chitaco que llegue bueno acá paramos un rato en la sombra está por demás bravo el sol allá abajo anda Miguel y atrás va Chitaco está esperando que Miguel se llene o que le abra el tubo así deja la máquina vacía y él completa el carro y se va a descargarle a los camiones así que bueno mientras ellos hacen eso nosotros esperamos acá en la sombra hasta que nos toque el turno APA 120 viejo poderoso loco tiene de semejante boquilla escape donde empiezo a tirar pesado se empiezan a escuchar todito los HP que hermosura ya que estamos acá tomando un descanso y antes que me olvide quiero aprovechar y mandarle un saludo que me hacen el aguante del otro lado a gusto que un chico de acá de mi pueblo que mira mis videos el otro día me lo cruza en la escuela y me dice eh mandame un saludo todo bien así que bueno este saludo va para él para el padre para el hermano la madre toda su familia ahí después quiero mandarle también un saludo a Juan y a Jonah Fibiger que me comentaron en un video que les mando un saludo así que bueno ese saludo también va para ustedes muchachos gracias por hacerme el aguante ya Chilaco no le falta mucho me parece que está haciendo la última descarga ya eh y bueno ahí se va a ir a a descargar y nosotros nos vamos a quedar acá que hermoso la verdad que un lujo a comparación de todos estos días que venía de lluvia días nublados feos la verdad que hoy un día hermoso y más para estar en el campo y estar trillando eso la verdad que no se compara con nada así que bueno para Miguelito le manda pata no más ahora sí ya le venimos a doblar a Miguel nuevamente bueno gente acá estamos trabordando nuevamente recién me quedé sin gasoil el tractor no quiso la cara la verdad que fue un fallo mío porque yo en el calcón le miré el combustible y bueno por lo que vi yo dije bueno está lleno y no le cargué nada pero resulta que no que estaba fácil así que bueno recién me quedé porque me trajo un poco ahora voy a vaciar la tolva y voy a ir hasta el tanque como tiene que tener acá en el campo y ahí lo voy a llenar bueno gente acá nos estamos yendo hacia el tanque acá al lado de nosotros tenemos otro equipo que ustedes lo deben reconocer un colega otro influencer lo deben conocer más que nada por cinco suaves así que va necesitando bien a la isla nosotros acá y ahí tenemos para la huaca ah para huaca vieja ahora sí ya tenemos cargando acá el el 120 por allá abajo viene Chilaco ya está por ir a descargarle los camiones ahí está el equipo de Nico Suárez el tanque y la casilla acá tenemos la casilla nuestra y el tanque así que bueno terminamos de llenar el tanque y vamos a ir a descargarle a Miguel de vuelta ahora sí ya volvemos a pista llenamos el tanque así que ahora sí vamos a tener más que nada más ¡Suscríbete! 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 Gente, después de esta parte, le voy a dejar un pedazo que me filmó mi vieja hoy de la mañana ellos vinieron a a este campo donde estamos trillando y pasó algo no le voy a espolviar nada se lo dejo para que lo miren así que bueno, ella me hizo el aguante me grabó un poco ahí yo no pude filmarlo porque andaba haciendo otro trabajo, así que bueno gracias a mi vieja que me hizo el aguante ahí y me filmó esa parte y me hizo el aguante bueno gente, acá estamos parados en la sombra descansando, la verdad que está lindo acá afuera adentro del tractor ahí sí que está bravo porque le pega al sol y se calientan las chapas y con el calor del motor se pone calentito ahí recién miga arrancó ahí abajo estaban parados recién si no me equivoco están mirando al maicero o desatorándolo me parece que está atorado así que bueno nosotros vamos a estar parados acá hasta que Chilaco complete la tolva después vamos a ir a descargar y después cuando vuelva Chilaco de vuelta le vamos a transbordar gente yo creo que por acá vamos a ir terminando el video no vamos a hacer más vamos a hacer básicamente lo mismo de todo el video yo voy a ir a descargarle a Miguel cuando esté lleno mientras Chilaco no está después le transbordo y así nuevamente así que bueno gente espero yo que les haya gustado el video no olviden comentar compartir y suscribirse así que bueno gente nos tenemos viendo en otro video un saludo para todos